Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brides y Monito, espero que lo disfrutéis Si os ha gustado el video, ya sabéis que le deis like y que suscríbete al canal Y bueno, yo sé que acabamos el video anterior allí al lado del campo de fútbol Pero me he venido para acá, he subido por mis andamios brutales Y vamos a seguir echando por aquí ladrillitos Vale, bueno, aquí para 3 voy a tardar más en hacer el mini juego que otra cosa No, me puedo caer Vale, mira, esto ha sido rápido Oye, lo escucho como... lo escucho como un... Vamos a ser a los pájaros del juego, vale Venga, vamos haciendo así líneas, estas líneas ¡Oh! ¡Hostia! Para ver se ha matado ahí, Paco Para ver se ha matado ahí Esto, vale, estos son dos solamente, vamos a ir así tal cual Estos son varios solamente Vale, esto más vale hacerlo así, esto sí me merece la pena hacerlo ¡Uuuh! Casi la mitad ya Vale, hostia la mitad y nada más he hecho Y todavía no he completado esto, tío Chaval Vale Vale, ni tan mal Ahora eso sí, no vean, ¿no? Vale Uy, aquí me he dejado una chupallita por poner Ahí está, ponemos y ladrillaco Vale, y vamos a ir poniéndolo poquito a poco Cada vez que pego un bote así me da la sensación de que se me ha olvidado poner un bloque o algo Pero no debería porque estos son de 3 en 3 Vale, aquí no me he podido dejar nada Y de hecho aquí lo puedo poner así, puedo pegar el salto del tigre El salto del tigre Que es una posición de la cama Pero yo lo utilizo aquí, ¿para qué? Para la construcción A mí déjame de cosas sucias Vale, a ver un momentito por este señor Ah, sí, 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 está todo con concordancia Concordancia Me va a salir el nombre de un juego en el cual En el online salió el juego y el juego duraba menos ¿Qué qué? ¿Qué manda huevo, en tío? Sacar un juego online y que te duele el servidor de menos de un mes, tú Para denunciarlo, macho A mí, yo me compro un juego online Y merezco mi dinero Y en dos semanas sale la empresa y dice Señores, que vamos a cerrar el online Bueno, cerramos el online, es que es un juego online Es decir, venga señores, que cerramos el juego Vamos Dinero de vuelta Aunque creo que esa empresa sí estaba dando el dinero de vuelta A la gente que quiere un reembolso que diga Bueno, porque es lógico, ¿no? Es decir, te he comprado un juego y... Y... Mortero, sí, era mortero Y el juego... ¿Y esto por qué no se pone recto? Ah, no, verdad, que le tengo que dar aquí el modo auto Como es lógico Que hay que ver que manda huevo, tío Hacer un juego durante años y gastarte una millonada Más de 100 o 200 millones Para que luego el juego en dos semanas La tengo que tirar, la tengo que cerrar los servidores Porque es malo Que... Que cosa, eh Te meto el desarrollador, eh Que sensación más mala para un desarrollador Es decir, por cierto, un pequeño truquito He encontrado esto Ya no me hace falta entrar por aquí Porque me puedo venir por aquí Fuera, le doy a escalar Y me mete dentro Yo no sé si esto siempre ha estado así Si es así, eh... Soy un gilipollas Porque siempre la he liado yo para con los andamios Que eso, ¿no? Que... Que tú imagines tú, ¿no? El desarrollador del juego El que está al cargo, ¿no? Que te diga Tío, he creado un juego Eh... Y resulta Que... A las dos semanas, tío Tengo que cerrar los servidores Por... Porque juego... Las cosas como son es muy malo Qué pena da, tío Aunque, bueno También tiene una cosa Eh... En la industria Donde yo he estado 10 años Trabajando, bueno Me han... Bueno, sí 10 años Ahí tú metes la pata Y ahí lo pagas caro Entonces yo entiendo que ahí Pero bueno También es cierto que En un proyecto como un videojuego También hay más cosas ¿No? Aunque también Es cierto que Las cosas que se han hecho en ese juego A la lengua ya se sabía Que iba a ser un fracaso No hacía falta... Nada más Es decir que Aunque bueno También ahí También te digo una cosa Es decir Está el que Desarrolla el juego, ¿no? Eh... La cabeza que está Ah... ¿Cómo se dice? La imagen, ¿no? Del que ha hecho el juego Pero claro Luego está también Los directivos Porque tú piensas que tú Aunque tú vayas a crear El juego X Eh... Hay unos Ser de personas ejecutivas Que te dicen No, no Es que el juego Eh... Lo quiero que sea así Y así Y tú al fin y al cabo Eres un mandado Si trabajas para Para una empresa de videojuegos ¿No? Entonces que tú tengas Tu visión creativa Y tu jueguito No sé que no sé cuánto Tú al final tienes que hacer Lo que se te dice Entonces claro Yo entiendo que a lo mejor El que es El director del juego Tenía una idea en la cabeza Y unas cosas en la cabeza Y a última hora Le han dicho No, no Chaval Que esto no Que esto no Que se ha tenido que joder Y a lo mejor Mucha gente Que indica al director Pero el director Al fin y al cabo Ahí ha tenido que cumplir Ordenes de los de arriba No tienen En muchos estudios No tienen esa libertad Creativa Así dependen de una empresa Grande Que por eso te digo yo Que a lo mejor El tío lo ha hecho Con sus buenas intenciones Pero ha hecho No, es que mira Yo quería hacer este juego Y han venido La empresa Con la que iba A hacer el juego ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Cuando un juego Lo saca Y solamente Para una plataforma Exclusividad ¿No? En plan Oye Es que este juego Es exclusivo De esta plataforma Y Y No me queda más remedio Que hacer lo que Los directivos De esta plataforma Me han dicho Yo hice esto Y ellos lo han querido cambiar Han querido hacer esto Pues entonces ahí No se puede hacer nada más Pero es una putada tío Porque la gente No se va a acordar de eso La gente va a poner tu nombre Y va a poner tu cara Mira Este fue el Que El director del juego No, bueno El director del juego Al fin y al cabo Ni pincha ni corta Si está bajo el paraguas De una empresa grande O si el proyecto Es para una empresa grande ¿Por qué? Porque al final Es la empresa grande La que te está pagando Por ese proyecto Y como ellos Solo que te están dando Una millonada Para ese proyecto Para su consola Va a su plataforma Van a decir No, no Yo quiero que el juego Sea esto, esto y esto Y te la tienes que comer Con papitas Y te tienes que joder Y es una putada Pero bueno Entre comillas Como yo se lo decía ¿No? Aquí Nadie viene engañado ¿No? Aquí todos sabemos Lo que hay Y el que No hay más Que el que no quiere ver Así que nada Vámonos Esto cada vez que me caigo Uy, que me caigo De este juego Tengo que cerrar los ojos Tío No sé de dónde Que me voy a Despeñar yo mismo Y a todo esto Yo no sé De dónde ha venido La... No sé de dónde Ha venido La charla esta No sé ni por qué Estoy soltando Esta chapa Pero bueno Nada Vamos a seguir Para adelante A ver Tengo Por cierto Ha salido el ARA Que es como un Civilization Y estoy enganchéísimo A ese juego De hecho estoy jugando En el Game Pass Día 1 Y lo que pasa Es que no creo Que sea un juego Para subir aquí Porque mira Hay un canal de YouTube Que se llama Bueno Y de la plataforma Morada también Que se llama La Tetela Bastarda ¿No? Que es un chaval Que siempre suele hacer stream Y creo que algún gameplay Ha hecho del Civilization ¿No? Y claro Eso son Partidas de horas Es decir Cualquiera que haya jugado Civilization O a Lara O al otro Que se me ha olvidado el nombre Tío Que también me lo he comprado Eso sí me lo compré Yo Bueno Lo jugué en el Game Pass Pero luego lo he comprado Hay uno que salió también Oh Se me ha olvidado el nombre Tío Se me ha olvidado el nombre Y eso que es un juegazo Tío Que inútil que soy Tú Se me ha olvidado el nombre Nada Me voy a tener que joder Por total Que es un juegazo Lo que pasa es que No los traigo Aunque me gustaría traerlo Porque es que Hacer un vídeo de eso Sería un vídeo de dos horas Perfectamente Para avanzar 40 turnos Y que muchas de las cosas Que pasen A lo mejor En 10 minutos Porque el resto es Sí Haces tal Construyes Manda tus soldados Aquí y tal Entonces eso Eso pega más Para hacer un directo A lo mejor Porque para hacer un vídeo A no ser que sean Cortando Y remarcando Pero ya te digo A lo mejor Es un gameplay de horas Para remarcar X Es la única Estos dos juegos Que han salido Que han pegado fuerte Estilo Civilization Ha comido un poco la tostada Y también ha habido cosas En esos juegos Que te he dicho Oye El Civilization Mola En conversación con estos juegos Porque tenía esta mecánica Pero oye Estos juegos Tienen esta otra mecánica Que el Civilization No tenía Es decir que Porque antes tenía El Civilization Como que tenía ¿No? El Como que tenía La última palabra ¿No? Esos tipos de juegos No es que tuviera el mercado Pero sí que Básicamente Esos juegos Eran La referencia Y mira Han salido un montón de juegos Que ya no Cosa que está muy bien Porque yo como siempre digo En esta vida tiene que haber competencia ¿Por qué? Porque si no Se dedica Te imaginas Si no hubiera otro juego Que le podía hacer frente Al Civilization Pues por ejemplo Lo que entra en la rutina En las empresas Nos dicen Bueno yo para qué voy a innovar O para qué voy a hacer esto Si no tengo competencia Ahora en cuanto Tiene competencia Pues ya se tiene que poner creativo Y decir Oye vamos a marcar La diferencia otra vez Conforme a la competencia mía No me he caído Mi mami Mi mami señor Pero bueno Puedo saltar por aquí Por eso digo Que Que mola Mola estas cosas De hecho Antes de poner esto Yo diría De hacer un nivel Más Para que esté a nivel Con Con los dinteles Pues hay Me maté Vale Seguridad laboral Ante todo No hay nada mejor Que ir por aquí andando Y saltando A ver Pues eso tío El ARA Tío Le he echado ya Una hora y pico Y mi vida Bueno y el Age of Mythology También otro juego Que empiezo a probarlo Lo que pasa Es que ese juego Tío Es que ese tipo de juego Me gusta Cogerlo Cogerlo Y acabar Y acabar Por lo menos La historia En plan De esto de viciar Debo echarle Cinco horas al juego Todos los días Ocho horas Lo que sea Ni viciarme Pero claro Es que no puedo Porque tengo que grabar Tengo que trabajar Hay otro juego Que también me gusta Echarle un vistazo A lo mejor de repente Pues mira Juego este juego Una hora Y ahora me digo Oye Tengo dos horas para jugar Por lo menos Hecho media hora Este juego Y digo Oye Me apetece algo Ahora de tiro Para que me ponga A jugar algo de tiro Es decir que Es lo que pasa Cuando no tienes Tanto tiempo para jugar Que Tienes que ponerte Un poco exquisito Bueno Exquisito no Es simplemente que En vez de echar X horas En un juego Pues tú dices Oye Pues ahora me apetece Este juego Porque sé que No voy a tener Otra vez tiempo Para jugarlo Vale Por cierto Era ara Un tol No sé qué No era como historia No contada O algo de esto Era No me acuerdo Ahora mismo Me falta aquí Un bloquecito Vale Ponemos ahí Pan 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 Mira Vamos a ir al revés Ahí estamos señor Pan Y pongo ladrillo Mientras salto Soy el sueño De cualquier constructor Barra albañil Esto me pasa Por hablar Me he dejado Ir ladrillos Ahora entro En depresión Vale Eso también se ha puesto Vale Cuidado con los Dinteles Que nos carga el diablo Vale Más Dinteles Vale Por cierto Mira Ya que estamos Voy a decir el nombre Porque Luego se me lía Hostia Dios Tengo el brillo Al máximo Y me acabo de dar ciego Vale Ah vale Porque lo tienen Automático Vale Ahora History Un tol Esto era Era Ahora History Un tol Vale Perfecto Este era el jueguito Y había Y había otro Y había otro Pero ahora No va a aparecer En el mito Civilization Pero claro Ahora el juego Yo estoy diciendo No va a aparecer El desgraciado Que era Towerborn Civilization Hay un mito Technology Millennium Frostpan Ostia Frostpan 2 También otro juego Que está jugando Lo que pasa es que Es ultra Hiper mega difícil Le tiene que echar De horas De horas a ese juego El ara El humankind Ese era El humankind Ese otro Que también Le echa ahora Y tiene muchas Mecánicas Que molan El humankind Juegazo también Pero eso es que No puedo traer Tampoco Eso tenía que ser Un directo 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 De intele El humankind Tío 9 El humankind También juegazo Pues eso Desde que ha aparecido El Básicamente Humankind Porque el El ara Salió ayer O hace dos días Pero vamos Que ya también Se vio ya En mecánicas Y demás Hace Tiempo Cuando lo presentaron Cosa que te decía Hostia Cuidado eh Civilization Tiene que aprender de esto Entonces Que te voy a decir yo Pues eso Desde que salió Humankind El humankind Y el ara En lo del civilization De hecho hace poco Han presentado ya Mecánicas De su nuevo juego Y demás Y es que Hombre ya le tocaba Tío Es que le estaban Comiendo la tostada Estaban comiendo la tostada Creo que era Five Faxies O algo así Five Faxies Los del Civilization Y eso El canal este De la tetera Bastarda Es un canal Que básicamente Sube contenido Ah bueno Sube un montón De contenido Del Civilization También de otro juego Parecía el Civilization Pero Eh Tiene contenido Exclusivo Con los de Five Faxies Y demás Entonces pues nada Yo aconsejo Que os paséis Por su canal Aunque bueno Se ha pegado Un montón De tiempo Inactivo Eh Que os paséis Por su canal Y veáis El último vídeo Del Civilization Si os gusta El Civilization Y no habéis Interado De las mecánicas Nuevas Y demás Porque un tío Que sabe Es un tío Que es un flipado De esos juegos En el buen sentido Y yo el Civilization Este último Le eché Bueno Me pillé Todos los Bueno Los DLC Más importantes ¿No? Los de Los del clima Los de las crisis Creo que era No me acuerdo exactamente Habla de todo ¿No? Vamos Un juego Que a mí Me ha flipado ¿Cómo? Ya está Ya me he quedado Así ¡Yo! El no se lo alojo El sitio Las piernas Al romperse Vale Con esto tendré Para dos chupaditas ¿No? Bueno Para una más Es que claro Es que este es el problema Tío Hay tantos juegos Que me gustaría jugar Como también El Warhammer 40.000 Este que ha salido Último Último ¿No? Que es un juegazo también Pero que claro Tengo muy poco tiempo Tío En la semana Incluso en el fin de semana Tengo tantas cosas que hacer Que a lo mejor puedo jugar Un juego Cuatro o cinco horas Como mucho Bueno Tres horas Hablamos un sábado Pero claro Que tengo un montón de juegos Que me estoy pasando Juego pendiente Juego que disfruto Y digo Fue cara Meterme en otro juego Que te digo Los juegos Yo estoy jugando Es para grabar Como este juego Este juego Por ejemplo La mayoría de juegos Que veis que subo al canal Es para grabar Básicamente Por ejemplo Ringworld Ringworld Es un juego Que yo le echaría horas Fuera de cámara De hecho Una vez que otra Lo he intentado Lo que pasa es que eso Digo Tío ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor hay otro juego Digo Bueno Esto de momento Lo disfruto Cuando estoy grabando un vídeo Y mientras tanto Pues esas horas Que iba a echar fuera de cámara Pues solo he hecho otro juego Es que esta Esta es la putada Tío Que hay muchos juegos Que molan jugarlo O tienen una pinta brutal Pero Que falta Tiempo Porque ahora Dinero al mod Si Tú dices Hostia Tengo dinero Para comprarme Todo el juego Que quieras Pero claro Que no tengo tiempo Tío El puñetero tiempo Tío Antes En Reino Unido Antes de venirme Pues si Tenía un montón De tiempo Porque las circunstancias También eran otras Ahora que me he venido Aquí a España Pues la situación Es diferente Y es lo que hay Pero bueno No pasa nada Ahora si es cierto Que estoy teniendo Un poco más de tiempo Antes En los ocho meses Esto a priori De venirme Han sido Días de auténticos Vamos De no tener tiempo Ni para mí Que se dice Rápido Vale Ahora las plaquitas De techo Yo creo que Con 100 Vamos a sobrar Por eso te digo ¿No? Que ahora ya Estoy teniendo Si hice tocar Estoy teniendo Un poco de más tiempo Pero claro Tengo tantas cosas Que hace también Lo de los estudios Y demás Y me pongo a pensar Y me entra En ¿Cómo se dice esto? Ansiedad Vale Perfecto Mira Doble Pan 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 Vale Y bueno Ahora ya me toco el techo ¿No? Ah no Porte de ventana Claro Que esto es lo último Hostia Desde aquí Yo podría subir hasta arriba O me va a hacer falta Poner un andamio más Un andamio Ah no Pero claro Me va a hacer falta El andamio Para las ventanas Del otro lado Vale Esto lo vendemos Vale A ver Bueno claro Esto Vale Sería Uno Dos Tres Yeah Ya tenemos escalera Tres puertas Vale Tres puertas Y ventanas ¿Cuántas serían? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve A ver Contate de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Vale Quince Y tres Vale Ahí está Quince Y tres Perfecto Que estaba ahí Pensado Y digo No me olvide Vale De hecho Esto ya lo podemos vender Todo Y todo Vale Puerta Señor Puerta Venga La vamos a poner Blanquita Que me gusta Me encanta Latron Vale Blanquita Y otra Blanquita Que bonita Las puertas Blancas Son preciosas Tío Y la ventana Blanca También Es que Yo creo que Las ventanas Las puertas Blancas Ojo De exterior Porque interior Si una puerta De madera No hay quien se lo quite Pero para el exterior Yo creo que una ventana De color Que no sea blanco A lo mejor Una negra Si La fachada Bueno si la pintura La fachada Es de X color Vale Pero yo creo que Blanco Es la ventana Más bonita Que pueda ver Creo Creo Que vamos a ver Un edificio Con ventanas azules Y la fachada Pinta de X color Y digo Hostia que preciosidad Pero de momento Venga Escalamos Y escalamos Con la ventana Ahí Mira 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 la ventana Atraviesa muro La ventana De la quinta dimensión No vamos a llamar Vale Blanquita Blanquita Uy Uy Tío Tengo un sueñito Uy Pero que sueñito Voy a coger la cama Vamos Le voy a pegar una paliza A la cama Que la voy a romper No vas a ver No vas a ver Donde va a quedar La mano De esa La cama A ver Bueno de hecho Todavía tengo Cosillas que hacer Vale Vale Perfecto Vale 22 minutos de vídeo Vale Donde está El Max Taladro Ay Espérate Ojo Que se me ha oído Esto Vale Venga Ahora si Taladro Taladro De la muerte Vale La cuña Que ya vendremos A ponerla Modo Ninja De momento Esto me mola Ponerlo Porque nada más Tengo que mantener Bustar el botón Y lo coger Con la cuña No con la cuña Creo que tiene que ir Uno por uno Así que nos mola Bo Shame on you Shame on you Vale Lo ponemos todo Venga Cuña Si Cuña para todo Es la solución Vale Perfecto Vale 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 Y las cuñas Pues las dejamos Para luego A ver Uf Tengo una gana De que llegue Ya el fin de semana Tío Este fin Es que claro Estoy con un montón De cosas Que tengo que acabar Y lo que voy haciendo Es voy echándole Tiempo A todo Poquito a poco Para acabarlo Y yo creo que lo que va a ser Ahora de que me centro En una cosa Me la quite de encima Aunque tenga que estar Todas las semanas Entre semanas Después de trabajar Haciendo eso Y ir así Mejor que abarcar mucho Porque el que mucho abarca Poco es prita Según dicho Vale Me dará tiempo De aunque sea Poner las coñitas Bueno Las coñitas Si Mira 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 como un niña Entonces aquí lo coloco lo mantengo pulsado Y aquí no ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ah Que me falta una Ahí está Míralo Vale Perfecto Vale Tengo seis minutos para ponerlo todo Vale Ponte por favor Bien A ver Cuñas Y aquí ¿Dónde están las cuñas? Ah Esta puerta va al revés Yo Yo puse todas las puertas Desde dentro ¿Eh? Vale Ay Me pica la espalda Vale Eso se abre desde dentro Bueno Las cosas del borde Pues tú sabes que tú Cuando haces la casa Tú puedes elegir Que la puerta se abra para el lado Por otro Pues el que diseñó esto Habrá hecho que la puerta Salga para el otro lado Y que en el otro lado Pues salga para otro Vale Venga Vamos a poquito a poco Una ventana menos Vale Me quedan cinco minutillos Para poner Las cuñitas En todas las ventanas Señor Viene Que alegría Entra Vale Así Ojalá la vida fuera así de fácil Sería dinero gratis Chaval Gratis en el sentido Que no tendrías que trabajar duro En plan Te puedes caer Desde alturas Impresionantes Y no partir De nada Todo esto Te lo sacas De las mangas No tienes que estar cargando Con los ladrillos Físicamente Sino que puedes tener En el inventario Mil bloques Y no pasa nada En cuanto a la vida real Coges cuatro De estos bloques gigantes Y ya estás tú Diciendo Hostia En cuanto los mueves Cinco metros De un lado a otro En cuanto te llevas Medio haciendo eso Tú dices Hostia No voy Estoy todo reventado De lo que pesan Los bloques Esto digo Fíjate un tintel De esto Con lo que tiene que pesar eso Que hormigón Creo que era ¿No? O como dicen En Sudamérica Concrete O como dicen En inglés Concrete Pero bueno Y sin sufrir Los cambios De temperatura En plan Porque ya sabéis Que hemos estado En los pantanos Que hay mucha humedad Hemos estado En climas fríos Y tú ahí estás trabajando Sin notar el frío Que el frío Es muy puñetero Para trabajar Y el calor también Y la humedad Puede hacer que En vez de estar trabajando A lo mejor Que puedas hacer esto En cinco horas Pues tengas que parar Dos horas Que lo hagas Una parte En dos horas Tengas que parar Porque te puede dar Un golpe de calor Y tengas que hacer Un descanso De media horita En el acondicionado Y demás Es decir Que Las temperaturas Y en el frío Por ejemplo Si estás a menos 14 grados Pues hombre Lo mismo Cada X Tienes que hacer una pausa Para ir a un sitio calentito Vale Pues mira Ya tenemos las ventanas Me haría falta hacer Las porquerías estas Que se lo voy a hacer En el siguiente vídeo Y Para no Para acordarme Y ya que lo que Una vez que lo hagamos Afuera Ya hacer el resto ¿Ves? Porque es colocar las cuñas Que ya todo hecho No me hace falta Es poner la tontería esta Que esto Lo único que pasa Que yo lo que quiero hacer Es que quiero poner El mismo en todos Entonces Pues nada Molaría hacer aquí Desde afuera Que tú pudieras Abrir la ventana Y ajustarlo desde aquí ¡Pam! Y no tener que hacer nada más Mira Este estaba casi Casi Vale Pues mira Los últimos 3-2 minutos Que me queda Vamos a hacer esto Vale Perfecto Vale Venga Así Y así Pues bueno Pues yo creo que Lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale por hacia arriba Si no podéis Por hacia abajo Lo más importante Puse la campanita O todos suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo Este jueguito Otro más Que sube al canal Hasta luego Uy Que casa más bonita Bienvenidos Al vecindario Vecino Gracias señor Gracias por todo Ya Típica Hostia Esto Esto de ¿Cómo se llama esto? De la despensa No El Joder La guardilla Típica ventana Donde vas tú Llegas a tu casa Si te das por mirar Y ves ahí una niña Que te está saludando Un niño con un vestido blanco Y una morena Y con el pelo negro Dices Mira que simpatica la niña Total Te vas aquí a tu casa Y luego A los dos días Tu vecino Hace una rebocoa Te llama Oh vecino Vengo a ser por acá Vamos a hacer una rebocoa Estás aquí Con tu vecino Y dices Oye Y la niña no va a bajar Y que te digan Que niña Porque mira la casa Tiene pinta de ser tenebrosa No Es que el otro día El miércoles llegué Y había ahí En la guardilla Y eso Me a la ventana Pelo negro Y un vestido blanco Es esta niña Te hacen Sacarle el móvil Enseñar la foto Si Esta fue la chavala Que yo vi ahí arriba Saludándome No es que Esa era nuestra hija Murió hace cuatro años En En un atropello De De un coche Que la mató Y te quedó Oh Que se ahogó la piscina Y te quedó Me tengo que mudar fuera No Para empezar Me voy de aquí A mi casa Y me voy a recogerlo todo A un hotel Y esta casa Vendo Porque luego la niña dice Quiero jugar contigo Pan Y se te cuelan la casa Y te la lian Bueno Estoy tú Kiki Si me estoy en la pinta Te la tío Tengo que dejar de grabar Después de trabajar Así que nada Hasta luego Y se te cuelan la pinta Y se te cuelan la pinta